Del 12 al 15 de octubre en Nariño, el Balcón Verde de Antioquia, vivirá su tradicional fiesta de las cosechas. La celebración popular que se realiza desde el año 2002 traerá en esta ocasión festival cultural, cabalgatas, encuentro de colonias, juegos pirotécnicos, muestra agroambiental, fondas, encuentro deportivo y tablados populares. Carlos Arturo Marín, alcalde de Nariño, invita a paisanos, amigos, colonias de todas partes del país y en general a quien quiera visitarlos, a que los acompañen en la fiesta de las cosechas de este año, ya que será una fiesta muy de familia, amigos y de compartir. Las diferentes actividades que tendrán lugar durante los tres días, entre las que habrá no solo espacio para el disfrute, sino para el medio ambiente, el deporte y la cultura, cerrarán cada noche con artistas locales y nacionales que prometen poner a bailar a todos los que se den la pasada por el municipio.